Ahora me encontré lo que es un ejemplar de Triconephila clavipes, las que son llamadas las arañas de seda de oro, de tela de oro, por el color que presentan sus telarañas cuando les da la luz del sol. Son ejemplares que pueden llegar a superar los 10 centímetros, de hecho sus telarañas son, creo que no se alcanzan a distinguir aquí en el video, pero... Bueno, todo eso que ven ahí es la telaraña, es sumamente enorme, pueden llegar a superar el metro de diámetro de las telarañas. El macho es mucho muy pequeño, y esta cosita que está aquí es el macho, pertenecen a la familia Araneide. Les gustan mucho los lugares sombreados, si pueden observar aquí es un pedazo de selva, pues ya toda parte talada, pega por las personas, pero es una parte que está sombreada, casi no tiene luz del sol, y es el hábitat perfecto para este tipo de arañas gigantes, las cuales pueden llegar a alimentarse de pequeñas aves, de murciélagos, por el tamaño de las telarañas y la fortaleza de las mismas, y también el tamaño de las arañas. Ahí pueden observar la cara de la anefila, sus grandes quelíceros. Estas arañas son interesantes como cazan a sus presas, porque al momento de caer la telaraña, de inmediato muerden, en cambio otras arañas también de la misma familia, como las noscona o las argiope, primero enredan su presa en telaraña y luego muerden las triconefilas, lo que hacen es de inmediato morder a la presa para inmovilizarla. Ahorita la voy a regresar a su telaraña, pero quería que vieran este bonito ejemplar de triconefila clavipes, la voy a liberar aquí en su telaraña, y aquí pueden darse cuenta del tamaño del ejemplar, con arañas mucho, muy grandes, las triconefila clavipes, arañas de tela dorada. A ver pequeña, vamos a regresarte aquí. Ahí le pongo a observar a la bonita, nada más que el teléfono ya casi no la... Ahí está, a ver si la agarra, ahí está. Liberada a la bonita hembra de triconefila clavipes, las arañas de tela dorada.